Ni os digo lo cansadas que estamos con Vicky a canse mala de tanto inflar candidatos y candidatas ¡Oh! Pero joder, eso sí satisfechas de manipular esta democracia como se nos va antojando Porque desinflar no cuesta mucho esfuerzo Basta chuzar esos globos y sobre todo inventar noticias Amarrar cabos sueltos, desprestigiar, titular, infamar, calumniar A propósito, ¿sabéis con qué fue la borrachera de Petro? Pues con el vino de consagrar que le regaló en Roma el veodo del Francisco ¡El Papa Mamerto! Pero es que Petro se echó unos buches en Girardot y el vinillo le hizo efecto Ese vino tiene enfermo al Papa con lo de la Iglesia Social y otros disbaríos Pero volviendo a lo de la inflada, ¿visteis cómo nos quedó de lujo lo de Ingrid? Junto con las encuestas esas que contratamos y que pagamos por ver La hemos clasificado en la competencia Claro que en unas semanas la desinflamos Cuando ya le había sacado algunos votos a Petro Y volvemos a inflar a Papi Fico ¡Ay! Porque a Zuluaga inflarlo soplando da como asco No os imagináis el ejercicio que es para los pulmones en estos tiempos respiratorios Eso de soplar y hacer botellas O hacer candidatos mejor Al chungo del Petro le seguimos inventando algunas menterías Montajillos, videillos Y todo lo que pueda ser manipulado Ya veréis lo majo que va a quedar como un globo arrugado ese chungo del Petro Café picante